Saludos a todos aquí con su chef Ángel Muñoz, muchas gracias a Golden Farmer y a la 1855 por estos productos bien buenos que vamos a estar haciendo ahora los domingos de barbecue. Así que vamos a adobar ese pollito, vamos ahora a tirarle el adobito por encima del pollo y lo continuamos así bien chulo. Yo lo voy a tirar directo al fuego primero. Vamos a ir adobando estos Churrips que están preciosos. Yo hice un Rob especial y no tengan miedo en adobarlos bastante. Miren qué lindos están quedando ya. Así que a continuación vamos a tirar los Churrips. Perfecto. Ya pueden ver que estuvo cuatro minutos por un lado, lo viré y ahora está en sus últimos cuatro minutos que debe de estar quedándole como un minuto alrededor cuando termine aquí a tirarle esta extra al pollito. Y lo vamos a dejar tapado por media hora. Espero que la estén pasando súper aquí en los domingos de barbecue con Econo. Y gracias a los dos auspiciadores, a Golden Farmer y a 18.55 por sus productos que estén aquí. En media hora volvemos y los vamos a probar. Y adobamos los vegetales. Vamos a tirar nada más que aceite de oliva, un poquito de Rob y sal gruesa. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a coger estos vegetales y los vamos a tirar a la parrilla. Vamos a dejarlos ahí unos minutitos y los sacamos de acuerdo. Bueno, ahora a continuación vamos a terminar la receta de hoy y tenemos estos dos platos para su domingo barbecue, un poquito de cilantro y disfrutamos de esta deliciosa cena. Gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, a Golden Farmer y a 18.55. Muchas gracias.